Un saludo a todos los que están trabajando sin perder las esperanzas, sin perder el ánimo y un abrazo a los familiares. Vamos a continuar con este trabajo de rescate, que no nos detengamos por falta de recursos, de equipos, de personal. Qué bien que ya se hizo esta consulta, los expertos en Alemania, en Estados Unidos, y hay que aplicar lo que ya se decidió, poner este muro para detener el agua de la mina abandonada, que fue la que, según todo indica, produjo la inundación en la mina vecina donde están los mineros. Pero hay que trabajar para hacer ese muro de concreto lo más pronto posible y seguir extrayendo agua. Lo de 600 litros por segundo es una buena cantidad y si se requieren más bombas, de conformidad con lo que vayan recomendando los ingenieros mineros, los expertos y el personal del Ejército, también especializado, que está ahí con ustedes.